Buenos días, a ver, sigue ahí la discusión sobre los acuerdos de la CENER sobre obstaculizar la participación de las energías renovables privadas en el sistema eléctrico. ¿No tiene fundamentos técnicos esto? Muy buenos días, Luis Alberto. Mira, efectivamente, hace unos días se publicaron a finales de abril, el 29 de abril, por parte del CENACE y el 15 de mayo, por parte de la CENER, hacer acuerdos en donde aparentemente frenan todo lo de generación de energías renovables, energías limpias a partir del sol y del viento. Yo nada más inicio diciéndote que el caso de las instalaciones de párrafos solares en las casas, comercios e industria, digamos la de menor escala, la que se conoce como generación distribuida, lo que he venido haciendo yo y muchos que nos dedicamos a esto, continúan igual. No ha habido absolutamente ningún cambio, lo que se estableció en la CENER va dirigido a los grandes generadores, a los parques solares, que efectivamente sí es lamentable. Ellos, a partir de estos acuerdos, frenaron las pruebas preoperativas de esas nuevas centrales, y sí pues ponen en riesgo lo macro, lo grande, pero lo que se conoce como generación distribuida, lo que ves en los techos de las casas, en los comercios, continúa igual como siempre. No hay ninguna afectación. En este momento no, en este momento continúa. Los servicios. Se dice que las energías renovables como la eólica o la solar no sirven de mucho porque son intermitentes. Ese es el argumento que pusieron en los decretos la Secretaría de Energía y el CENACE. Efectivamente, si son intermitentes. Intermitente significa que, por ejemplo, la solar la tienes a partir de las 8 o 9 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. O sea, ya en la noche no lo tienes. Y lo eólico, pues depende de las corrientes, de las ráfagas de viento que se tengan. Eso lo hace intermitente. Pero sí es muy importante aclarar que para que esto genere alguna inestabilidad en el sistema eléctrico, pues la contribución todavía en este momento de los grandes parques solares que se están haciendo y que se han hecho todavía es mínimo. No llega ni al 5 por ciento. Por ahí debe andar con relación a las plantas convencionales. Entonces su efecto ahorita es mínimo. Hay países como Alemania, España, en California, en Estados Unidos. La contribución de lo renovable, de lo limpio, anda alrededor del 30 por ciento. 6, 7, 8 veces más que en México. De manera que no hay una razón así lógica de que digan que lo solar o lo eólico va a provocar inestabilidad en este momento. A lo mejor en un futuro sí, pero las tecnologías se van a ir adaptando, se van a ir adecuando, de manera que se va a tener que mantener la confiabilidad del sistema eléctrico. ¿Estos acuerdos nos van a afectar en nuestras casas o negocios en el pago de la luz? ¿Los acuerdos que se están tomando en la luz nacional? En el sentido de que si tú analizas cuánto cuesta generar energía proveniente del sol o del viento comparado con la de combustóleo o la de carbón o incluso la del gas natural, pues es mucho más barata la solar y la eólica. De manera que eventualmente sí pudiera afectar estos acuerdos al dejar de comprar energías limpias y mantener lo viejo, lo anterior. Entonces, sí probablemente vaya a afectar las tarifas. Por eso no entendemos por qué esta medida, si por el lado técnico se puede controlar muy bien, hay la tecnología para ello, y por el lado económico no entendemos por qué se están yendo a lo que ya se debería estar dejando de usar y que además es más caro. Y por el lado ambiental, pues estamos regresando a lo que contamina, cuando ya debemos estar incursionando en lo que no contamina en lo limpio. Lamentable. ¿Se detiene la instalación de paneles solares en los techos de nuestras casas o negocios por esto? Como lo dije en un principio, la instalación de paneles solares en casas, comercios... No se detiene. ...conocida como, nosotros la llamamos generación distribuida. Aquí hay que aclarar muy bien, en la energía eléctrica hay dos grandes rubros, ¿no? La generación distribuida, que es lo que tenemos en nuestros techos, en las casas, y las grandes centrales eléctricas, que son los grandes parques solares. Lo que sí están deteniendo son las grandes centrales eléctricas, lamentablemente, no los parques solares y los parques eólicos. Pero lo de las casas, a lo que yo me dedico, a instalar paneles en las casas, en los comercios, en la industria, continúa igual. Siguen haciendo trámites, nosotros seguimos trabajando, seguimos metiendo trámites en comisión, se siguen aprobando, se siguen conectando. No hay ningún problema. Nosotros pensamos que la tendencia va a seguir a la alza, va a seguir creciendo, porque las tarifas siguen subiendo y la gente anda buscando cómo ahorrar en el pago de la luz. Y sigue siendo el poner paneles solares una solución para no pagar tanto de luz. Y hasta este momento siguen siendo aprobadas por Comisión Federal los permisos de interconexión. Bien. Pues, ¿dónde te pueden contactar? Un ejercito muy interesante, la verdad, porque ustedes son una opción seria, Renergy, de paneles solares para asesoría, para quien se quedó a medias, para quien todavía tuvo dudas, después de todo esto, que váyanos con ustedes. Entonces, es muy importante. Estamos en, nos pueden buscar en Facebook, nada más con teclar Renergy, paneles solares. Estamos ubicados aquí en Colosio y Quiroga. Nos pueden marcar al 212-5346 y, pues sí, efectivamente, enfatizar. Muy importante, continúa lo solar, no se detiene. Incluso, pues tú lo sabes bien, estamos reactivando todo a partir de la contingencia ambiental, de las contingencias, perdón, sanitarias. Estamos reactivando ya todos nuestros convenios de mercadotecnia. Estamos reimpulsándonos, esperando, ya que regresemos a esta nueva normalidad, que sigamos trabajando fuertemente. Nosotros seguimos trabajando, aunque nuestro personal está en home office, la gente de oficina y la de campo, pues sigue trabajando en campo. Seguimos trabajando. Y nos pueden contactar por WhatsApp en el 6624-336571. 6624. 336571. 6571. Ahí está. Te agradezco mucho, Chito. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Corta y vuelvo, la violencia en Cajeme, en Caborca, lo que está ocurriendo ahí con los negocios, están cerrando a las 7 de la tarde, el sistema estatal anticorrupción y más. Fue presentado por Renergy, paneles solares.